Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te habló de tendencias para 2021. Y, como justicia poética, primero empezaré evaluando cómo fueron las tendencias que apunté para este año, el año del COVID que nadie lo había previsto. El modelo de negocio como epicentro de nuestra marca personal. Tenemos que ser los astres de nuestra marca personal. Mayor relevancia. Aportar para importar y generar relaciones a largo plazo. Más experiencias, menos palabras. Mayor especialización, sin perder de vista el conocimiento global. Pensamiento visual o visual thinking. Facilitemos la comprensión de los conceptos mediante el elemento visual. Flextrepreneurship. Facilitar el trabajo sin importar en qué formato sea. Digital employee advocacy. Facilitar de una vez la comunicación humana dentro de las empresas, hacia el mercado. Brandscaping. Eliminar elementos que distraigan la atención en torno a la marca. Más tecnología, pero siempre a nuestro servicio, al servicio humano. Sostenibilidad digital. Evitar el síndrome de diógenes digital. Bien, espero que os haya gustado. Lo desarrollo más en el blog. Y os dejo desde esta vista de Barcelona, desde el teriférico de Montjuic. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!